Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los nuevos Vulcano A5 ARC. Muchos de vosotros ya conoceréis la marca Vulcano, sobre todo por sus altavoces portátiles a batería. Eran altavoces muy robustos, con muy buen sonido, resistentes a arena, incluso a líquidos. Y en esta ocasión dan ya el salto a la gama estacionaria con estos altavoces, los A5 ARC, que nos van a dar muy buen sonido, en un precio muy contenido y también muy polivalentes para conectar a todo tipo de dispositivos que tengamos por casa. Aquí como veis ya tendríamos la parte frontal de estos A5 ARC. En su parte superior ya estáis viendo el tweeter, tendremos un tweeter de una pulgada de seda y en su parte inferior tendremos su buffer de 5,25 pulgadas. La verdad es que es bastante grande, sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones compactas de la caja. Tenemos también su indicador LED, que nos mostrará en todo momento el tipo de entrada que se está utilizando, la óptica, la analógica, la USB, nos lo irá marcando con una luz de color. Y también comentaros que estarán estos altavoces apoyados por una potencia de 100 vatios, tendremos 50 vatios por canal, así que en general vamos a tener un altavoz potente en grave, muy definido y que va a llenar incluso salas medianas con muy buena calidad de sonido y mucha definición. También comentaros que vamos a tener disponibles dos acabados para estos A5 ARC. El que ya estáis viendo es el acabado en madera, marrón clarito. Es bastante elegante, podemos ver la veta de la madera en todo el conjunto de su caja y también lo tendremos en acabado negro mate, vendrán siempre con su rejilla guardapolvo, como ya estáis viendo, son muy fáciles de poner, simplemente presionando, quedan bien sujetas. Y en general, la verdad es que con la rejilla la caja queda bastante elegante, tanto en este acabado como en el negro, a mí incluso me gusta más con la rejilla puesta, pero bueno, si sois de los que os gusta ver los drivers, cómo se mueven durante la escucha de la música, la podéis dejar quitada. Y en general, como veis, es una caja bastante elegante, de pequeñas dimensiones, pero que os va a dar un muy buen sonido en todo momento. En cuanto a las salas que van a poder sonorizar estos A5 ARC, vamos a tener un poco como dimensión máxima los 20 metros cuadrados. Ya por las salas más grandes de esta medida, se nos van a quedar demasiado grandes para lo que este buffer de los A5 ARC puede dar. Ya necesitaríamos altavoces con un buffer más grande, o incluso altavoces de suelo, pero también para videojuegos y cine vamos a poder utilizarlos y nos va a dar una muy buena calidad de sonido, sobre todo apoyado con un buen subwoofer, le podemos acoplar un subwoofer de 8 y 10 pulgadas, dando una pegada mayor en grave para llenárselas más grandes y así disfrutar de nuestros videojuegos, nuestra música o nuestras películas favoritas. Aquí como veis ya tendríamos la parte trasera de estos A5 ARC. En primer lugar vamos a tener una botonera triple, en primer lugar tenemos el botón de encendido y apagado, tendremos también el botón de selección de entrada y el botón de ecualización. Básicamente con el botón de ecualización tendremos tres ecualizaciones disponibles, Movie, Dialog y Music. La Music será la más equilibrada, la Dialog lo que nos permitirá será realzar el medio y así percibir mejor los diálogos y la Movie sobre todo nos realzará el grave para los efectos de cine. Tendremos también una triple botonera para regular el volumen en primer lugar y también agudo y grave. Vamos a poder realzar o atenuar el grave en agudo hasta 6 decibelios o menos 6 decibelios en su parte baja. Tendremos también en esta zona todo tipo de entradas y salidas. Vamos a tener en primer lugar la salida de subwoofer con la cual podemos acoplarlo en subwoofer ya sea de 8 pulgadas, 10 pulgadas para tener sobre todo una pegada superior en grave. Tendremos también la entrada digital óptica con la cual la podemos llevar a una televisión por ejemplo y hacer que la música pase directamente y sea decodificada por el DAC de los A5RC. Tendremos también la entrada analógica como veis aquí mediante los RCA la podemos conectar a un giradiscos por ejemplo. Tendremos también una entrada USB para conectarle música que tengamos copiado un pendrive y también tendremos la entrada HDMI ARC con la cual podemos conectar a una tele para ver películas por ejemplo y tendrá topología ARC con lo cual podremos controlar todo el volumen desde el mando de nuestra tele sin tener que usar dos mandos diferentes. Tendremos también la entrada para el otro altavoz y también la entrada de corriente en su parte inferior. También comentaros que si queréis conectarlo a cualquier dispositivo sin necesidad de cables va a disponer de Bluetooth en versión 5.0 con lo cual vamos a poder conectarlo a cualquier dispositivo de forma inalámbrica ya sea un móvil, una televisión, un reproductor Hi-Res vamos a poder hacerlo sin cables de forma fácil y muy rápida. Ahora vamos a pasar a ver todos los accesorios que vienen incluidos con estos A5RC. En primer lugar vamos a contar con su manual de usuario donde nos va a explicar todas las funciones del dispositivo. Tenemos también su adaptador de corriente como veis aquí para alimentar los altavoces. Tenemos también disponible un cable de 3.5 como veis a 2RCA sobre todo para conectar por ejemplo un reproductor multimedia o un reproductor Hi-Res directamente a la entrada analógica de los A5. Tenemos también su cable para conexión 2RCA o 2RCA como ya estáis viendo, por ejemplo para conectar un giradiscos a ellos. Tenemos también el cable de conexión entre los altavoces que va a ser de 5 pines como ya estáis viendo. Y por último tendremos también su cable óptico que la verdad es que es un detalle que lo incluyan ya que es un cable un poquito más caro y que normalmente los altavoces de precio reducido no suelen incluir. Y ya para finalizar tendremos el mando de control como veis con todas sus funciones y que más adelante también empezaremos a detallarlas. Aquí como veis tendríamos más de cerca lo que es el mando de control para estos A5RC. En la parte superior vamos a tener el botón de encendido y apagado y el botón de silencio. También tendremos aquí en la rueda central todo lo que es para el manejo de la reproducción en estos A5RC. Tendremos volumen menos y volumen más. También tendremos pasar canción para cuando esté conectado por Bluetooth y también botón de play y pausa. Aquí ya en la parte media tendremos el selector de entrada. Vamos a tener el selector para Bluetooth, el selector para la óptica, el HDMI RC, línea y USB. Y en la parte inferior tendremos las ecualizaciones, tendremos la ecualización MUBI que sobre todo realiza un poquito el grave y el agudo haciéndolo más dinámico. Tendremos la ecualización MUSIC que será un poquito la más plana o equilibrada de todas. Y tendremos la DIALOG que sobre todo nos tirará un poquito más adelante los medios para percibir mejor los diálogos. Y también tendremos los dos botones para apagar y encender el Virtual Bass que esta será la ecualización más potente en graves. Si queremos más pegada y más extensión en graves podremos activar y desactivar esta función. Para mí la gran virtud de estos A5 RC va a ser su calidad de sonido. Vamos a tener un perfil muy agradable y muy todoterreno para escuchar cualquier género musical que prefiramos. Y también va a tener una gran claridad y una muy buena calidad tanto en agudo como en medio. Siempre también apoyado por una buena pegada en grave. Y para mí está por encima de todos los altavoces en este rango de precios que suelen tener también buen grave. Pero en agudo y en medio suelen sonar más congestionados, más opacados por así decirlo. En este modelo vamos a tener una gran claridad y vamos a poder interconectarlo a cualquier dispositivo. Disfrutando de una calidad de sonido para mí muy buena en su rango de precios. En cuanto a los agudos de estos A5 RC para mí están muy por encima de otros altavoces en su rango de precios. Son unos agudos que están muy definidos. Incluso si escuchamos clásica o obras con mucho instrumental. Vamos a percibir los agudos muy definidos siempre en primer plano. Y sobre todo con voces femeninas y violines es una auténtica delicia de escuchar. En cuanto a los medios también vamos a tener unos medios muy equilibrados. No van a estar ni adelante ni atrás. Tenemos unos medios que también se integran muy bien con el agudo y con el grave. Sobre todo en voces femeninas y masculinas hacen un muy buen trabajo. También los riffs de guitarra se escuchan muy adelantados, muy en primer plano. Y la verdad es que sacan muy buen detalle. Y ya escuchemos rock, pop o incluso géneros como la electrónica o incluso la clásica. Va a rendir muy bien en todos ellos y nos va a dar una calidad de sonido excelente. En cuanto al grave de estos A5 RC también se encuentra en muy buen equilibrio con el agudo y el medio. Vamos a tener un grave bastante potente. Va a resolver muy bien con géneros como el rap, la electrónica o incluso el metal. Y también si queremos darle incluso más pegada para escuchar nuestras películas. Le podemos añadir un subwoofer o incluso ecualizarlo desde los botones traseros en el altavoz. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.